Un tiroteo muy cerrado se registró en aquel día Murió el teniente Godínez por muertes que ella debía Y el delincuente se escapa con rumbo a la serranía La tropa llegó furiosa a la cabaña del cerro Salió una mujer bonita con gran aspecto ranchero Muy buenas tardes señores, soy la madre del Cordero Le contestó el comandante, venimos siguiendo un gallo Ese Cordero que nombra se nos fugó como un rayo Solo encontramos tiradas la rienda de su caballo Llevaron a la señora para el cuartel general Ella negó los motivos con mucha serenidad Luego de hallarla sin culpa le dieron la libertad Pero surgió el mismo caso en el rancho del Olivo Se vio de nuevo el Cordero, pero es temible y archivo Matando a gente y a perros, no dejaba ni uno vivo La gente cuenta la historia, una venganza pregona La mano de la justicia, nunca jamás lo perdona El Cordero y la señora, eran la misma persona El Cordero y la señora, eran la misma Estas codigo, las mayores Tienes que houseganza pregona El Cordero y la señora, eran la misma Tienes quenessan pregona El Cordero y la señora, 라는 El Cordero y la señores ¿C ambientale?